No creía que habría un infierno peor que esto Pero el peor día de la humanidad pronto llegó Los golpes sobre aquella puerta Reciban y nos atormentan Los días de desastre y llanto Las pesadillas son Aquellos que en batalla siempre están A los enemigos deben de exterminar La mirada fijamente debemos entrar Para nuestra meta poder alcanzar ¿Qué tenemos que hacer para convencerlos? No podemos pretender lograrlo Si a nuestra vida nos aterramos Entrega ya, entrega ya Tu corazón entrega ya Los sacrificios hechos son Para alcanzar este momento Entrega ya, entrega ya Tu corazón entrega ya Con voluntad podrás luchar Aquel futuro encontrar Aquel futuro encontrar ¡Fuera! 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 ¡Fuera!